Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer unos enormes maceteros como este de casi un metro con una mezcla de cemento blanco y arlita. La arlita para quien no lo sepa son unas bolitas de arcilla expandida que sirven para darle ligereza a la mezcla pero sin restarle sus propiedades de dureza y resistencia. Y ahora sí te pongo la cabecera y empezamos. ¿Recordáis aquel vídeo en el que hice macetas de cemento y bolitas de polistileno? Si no lo habéis visto os aconsejo que lo veáis porque son unas macetas que quedan espectaculares. La cuestión es que desde que las hice quedaron tan bien que he estado dándole vueltas para ver cómo podía hacer unos enormes maceteros para mi jardín. Y lo cierto es que es algo que me ha llevado de cabeza porque la verdad he probado de varias formas y todas ellas han sido un fracaso absoluto. Se me ocurrió fabricarme dos cajones y utilizar el mismo método que con las macetas pero era imposible porque el peso del cemento hacía que se reventaran los cajones y además luego me era imposible de desmoldearlos. Por lo que al final y después de ver varios vídeos opté por una solución muy ingeniosa adaptándola a las medidas que yo necesitaba. Para ello desmonte los cajones e hice estos moldes que me ayudarán a hacer las paredes por separado. Estas son las medidas que yo he utilizado. Podéis copiarlas o cambiarlas según las necesidades que tengáis cada uno. Como veis las paredes tienen una altura de 3 centímetros y las he fijado al tablero con unos tornillos de 4. En algunos puntos he hecho unas ranuras como estas donde luego pondremos los alambres. A continuación y para que podamos utilizar los cajones para hacer un montón de moldes vamos a poner un poco de cinta en las juntas para evitar que filtre el agua y la madera se hinche. Y esta es la manera en la que debería de quedar. De manera que no filtre el agua y como os decía antes podamos utilizar nuestros moldes tantas veces como queramos. Y a continuación y como hago siempre para evitar que el cemento se pegue y sea más fácil de desmoldear vamos a echarle aceite de freír usado. Y ahora vamos a cortar los alambres para ponerlos en esta disposición. Por debajo tienen que sobresalir bastante. Más adelante veréis por qué. Pero por los lados apenas tienen que sobresalir algunos centímetros. Los de abajo los he doblado para que no molesten. Espero que no os hagáis un lío. La disposición tiene que ser esta. Por arriba no tienen que sobresalir. Y ahora vamos a hacer la mezcla. Como los quiero completamente blancos he utilizado cemento cola blanco que además de ahorrarme el tener que pintarlos va bastante bien a la intemperie. Dejaremos una mezcla bastante líquida y a continuación le pondremos la arlita. El tamaño de bolo que he utilizado es de 2 a 10. Esto quiere decir que las bolitas de arlita tienen un diámetro de entre 2 y 10 milímetros. Podéis echar arlita sin miedo. Siempre y cuando luego la mezcla quede completamente cubierta con el cemento cola. Si te has pasado le echas un poquito de agua y le añades un poquitín más de cemento cola. Tiene que quedar más o menos así. Una vez tengamos la mezcla la echaremos y alisaremos. No os preocupéis por cómo quede la parte de arriba ya que esa parte es la que va a ir dentro y como va cubierto de arena no se va a ver. Aprovecho para recordarte que si te gusta el vídeo dale like y compartir y si no estás suscrito al canal suscríbete y date una vuelta por el canal que seguro que hay algún vídeo que te puede interesar. Una vez lo tenemos alisado vamos a darle unos golpecitos para vibrarlo y quitarle las burbujas que puedan quedar por debajo. Y ahora sí lo dejaremos secar durante 48 horas humedeciéndolo de vez en cuando para evitar que se cuartee. Después de 48 horas ya tienen que estar lo suficientemente secos como para poder desmoldearlos sin peligro de que se rompan. Si tienes problemas con esto lo mejor es que los dejes secar un poco más. Los moldes salen sin ningún esfuerzo y los cajones preparados para ser utilizados como veis la parte vista queda perfectamente lisa. Puede que se os vean unos puntitos negros que es la arlita. Eso es porque no está completamente seco. De modo que lo vamos a dejar secar un día más fuera de los moldes. Y ahora sí como veis además de lisos quedan completamente blancos. Y ahora ya vamos a empezar a montar la jardinera. Aquí de lo que se trata es de juntar las piezas y girar los alambres para unir las piezas entre sí. Lo mejor es que os ayudéis con unos alicaces como hago yo. Le deis un par de vueltas y cortéis los sobrantes. Después lo que quede lo forzaremos un poco hacia abajo para evitar que sobresalga. Repetiremos la operación con el resto de las paredes. Y la parte de abajo tiene que quedar así. Por eso os decía que los de abajo tienen que ser más largos. Y ahora ya casi estamos terminando. Volvemos a hacer la mezcla y la echamos en la parte de abajo hasta cubrir los alambres. Y ya por último haremos un poco de cemento cola para tapar las esquinas tanto por dentro como por fuera. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora ya solo nos falta dejarlo secar un par de días más. Igual que hicimos con los moldes, mientras se seca vamos a humedecer tanto la parte de abajo como las esquinas para evitar que se cuarteen. Y ahora sí ya tenemos nuestros maceteros casi listos para empezar a plantar. Pero antes vamos a hacerle un par de agujeros de desagüe. También os recomiendo que lo levantéis un pelín con un par de trozos de madera de palets para favorecer que desagüe en condiciones. Y ahora sí yo ya me quedo aquí plantando. Como te he dicho antes, si te ha gustado el vídeo dale like y compartir. Si tienes alguna duda ponla en los comentarios o escríbeme en redes sociales e intentaré contestarte en cuanto pueda. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.